¡Qué noche! ¡Qué trío! Hoy soy yo el que conté. Bueno, yo te voy a preguntar, Pico. Primero quiero decirte que estamos muy contentos de tenerte nuevamente aquí. Muchas gracias. En la televisión argentina. Yo me puse el rancho por tu vuelta al rancho. ¡Apa! ¿Qué tal, dos segundos? ¿Cómo anda? Muy bueno. Empezó con una gauchada el amigo. Es verdad. Pico, vos compusiste una canción una vez para los cinco latinos, ¿te acordás? Sí, y ustedes tuvieron la gentileza de grabármela en los Estados Unidos en discos Velvet. Se llamaba Amor Stop. Amor Stop. Fue primero en el hit parade latino de Miami durante tres meses. ¿Qué me digas? Y nunca cobré un centavo. Yo tampoco. Yo tampoco. ¿Y te acordás cuando cantaste con los cinco latinos una vez, suplantando a uno de ellos? Inconsciente. ¿Te acordás la canción que cantabas? ¿Niña Isabel? Niña Isabel. Niña Isabel. Bueno, un momentito, pero expliquemos. Por favor, yo hago de cuatro. Niña Isabel. Vos soledad a soledad. Trompito. Pero expliquemos, expliquemos. Escuchate lo que dijo, yo hago de cuatro. Él ha ayudado. Qué lindo el decorado. No ha gastado nada la empresa. Al contrario, es pedido mío. Televisión verdad. Es pedido mío un decorado así. Lindo, sin flores, tiene lejos. ¿Te acordás tipo niña Isabel? Eso fue lo que... Sí, pero me acuerdo además de un detalle. Ese día era sábado. Sí. Ustedes tenían que actuar, al decir ustedes, estoy diciendo los cinco latinos, tenían que actuar en mi programa y se enfermó con una gripe y mucha fiebre Ricardo Romero. Entonces vinieron a avisarme que no iban a actuar. Y yo les dije, no, es importantísimo que actúen. Y Estela dijo, como no cantes vos, yo le dije, bueno. Es verdad, así fue. Bueno, ahora lo podés tomar para trabajar. No, pero no solamente que hizo el programa de sábados circulares, sino que teníamos nosotros dos shows firmados. Dos bailes. Dos bailes. Y bueno, y le dijimos, ¿te animás? Y él dijo, me animo. Y se animó y vino a cantar. Niña Isabel después hacía toda la mímica. Claro, como estaba ese programa, la falta de un latino no se notó tanto, porque además tenían dos atracciones por un solo precio. Muchas gracias, pero lo que se notó, ¿cómo era Niña Isabel? Niña Isabel, Niña Isabel, parampam, Isabel, era una rosa del jardín, la más hermosa. No será así, vamos. ¡Tarulá! No, 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 no. Lo único que decía él era Niña Isabel, parampam. Lo único que decía él era Niña Isabel, parampam. El parampam es muy difícil. Ay, qué. No, porque hay gente que le sale un parampam más... Y otros, parampam francés. Y hay gente que tiene... Claro, un parampampito. Yo el parampampam de cualquier momento en esta sillita no te puedo decir. Ni quiero pegar. Va a ser un parampampazo este. No vamos a poder bailar como espera toda la gente en el gran final. Señor Vergara Leumann, ¿qué me quería preguntarte? Yo te quería preguntar si estás contento de volver al rancho. Sí, por supuesto. Más que contento. Más que contento. Orgulloso y feliz. Yo creo que está muy bien que vuelvas. Una figura chiquita que ha dejado un gran vacío. Ay, qué lindo. Que ahora lo llena y vos tenés una canción de Serrat para decir... Otra vez es muy parampam. No, por favor. De en tu vasto repertorio. La dijiste la de Serrat. No. Pero fue por otra cosa, fue por una pregunta que hizo este Antonio. Ah, con Antonio es la cosa. Con Antonio es la cosa. Mirá, vos te sentís como una Eva entre dos Adanes. Claro. La segunda parte va con desnudo artístico y yo al bies. Tiene que sin preguntarme nada, ¿eh? Hace la pregunta. Sí, 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 vamos a hacer la pregunta. La pregunta, yo creo, ¿estuviste prohibido? ¿Te tuviste que ir? ¿Te pasó algo que la gente me pregunta siempre? ¿Qué pasó con Mancera? Es muy simple la respuesta. ¿No quiso mucha fortuna si fue para gastarla? Charito se gasta todo en joyas. Ninguna de esas preguntas se puede contestar auténticamente. Porque la gente que en algunos países del mundo, entre ellos el nuestro, ha estado prohibida, nunca se le ha dicho que usted está prohibida. No me fui ni a gastar dinero, ni a que lo gastara mi mujer, sino a trabajar en otros lugares. ¿Qué hiciste? Bueno. ¿Por cuánto va la pregunta? A ver, vamos a preguntar. Pero, a ver, estás preguntando demasiado ya. Bueno, pregunta vos entonces. No, no, si ya ves que Pipo ya medio te tocó pa'l costado, ya, la tercera, ya. A mí me han dado recién una pregunta y no me animo a hacerla. ¿Cuál? Una señora que está ahí sentada con una bombonera aquí en la cabeza me dijo, pregúntele tal cosa. La primera, la que está cuidando del balito. Ajá. Me dijo, pregúntele a Mancera cuántos años tiene. Bueno, es muy simple la respuesta. Los que aparento. Bueno, pero ¿y cuántos aparenta? Los que tengo. Ahí está, ahí está la canción. Bueno, a ver, a ver, a ver, vamos, otra vez. Vamos. Los Locos Bajitos, es un niño. Es un niño, es un niño. Los Locos Bajitos, la canción de Serrat. ¿Cómo es, los Locos Bajitos? No, 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 no la tengo yo, no la registro. Sí, a mí después la tenía por acá. ¿Es cierto que vas a hacer cosas nuevas, que tenés preparadas cosas nuevas? Sí, yo, este es un programa de confidencia.